Convocada por Empresas Públicas de Urrao, se estuvo realizando el pasado miércoles una reunión con los recicladores del municipio, con el fin de hacerles un acompañamiento y una asesoría para ayudarlos con su formalización. Un proceso que es bastante extenso, pero necesario, y que entraría a mejorar las condiciones de este grupo de trabajadores a través de los recursos que hacen parte de la tarifa de aseo. Todo esto acompañado del PGIRS, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El municipio aporta los recursos, las empresas también aportan en cierta medida según su capacidad. La idea es que vamos a hacer el convenio interadministrativo en este mes, formular el proyecto para que el municipio transfiera los recursos para poder continuar con este proceso de formalización de recicladores, porque es muy importante la actividad que ellos hacen, porque nos disminuye mucho la cantidad de residuos que va al relleno sanitario. El proceso tiene alrededor de siete u ocho fases, pero cumpliendo con la primera y la segunda pueden empezar a acceder a esos recursos. El decreto 596 de 2016, más exactamente en el capítulo 5, habla del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo y régimen transitorio para la formalización de los recicladores en oficio, decreto que se les estuvo explicando durante esta reunión. Pues debemos de estar organizados y mostrar mucha cultura, porque esta es una labor que estamos haciendo y la queremos hacer bien. Nosotros como recicladores también necesitamos que la comunidad no nos miren como alguien que somos inferiores, que deben de tener en cuenta que todos somos iguales, que si sea el trabajo que nosotros realicemos, todos somos importantes. Inicialmente habíamos venido trabajando el año pasado con temas, pero actualmente están recibiendo muy bien la información y la idea es como apoyarlos. También se escuchó la opinión de ellos para conocer sus puntos de vista y así dar a conocer sus inconformidades y recomendaciones, entre ellas la invitación a la comunidad para que se paren de forma adecuada y así facilitar el proceso de recolección.